Como noche de luna llena, mi mente está tranquila Pero por dentro siempre molestan esquirlas Noche inapropiada, ¿para qué seguirla? No entiendo por qué tanto alboroto Hacen que me enfurezca y por dentro a mi demonio se explota Ey, no sé si lo noto, que mi mente no está cuerda Maldito insomnio, ya no lo soporto Porque siempre molesta Como ves, cara opuesta del otro mundo Calaveras viejas, gritos de susto Pidiendo auxilio por ese cabrón Que a todos mantienen tranquilos Ya no lo resisto, porque todos temen Si nadie lo ha visto, escúcheme Yo les explico, para mí no existe Leyenda que sea cierta Porque nadie está entre nosotros que lo haya vivido Como ves, vivo mi día a día Y te cuento que algunos son una porquería Los ahogan hipócritas que por presumir Algunos como bombas explotan Y yo lo noto Si es corta la soga que mantiene tu vida, perro Entonces sácale provecho Porque en el cajón nada lucirás Y yo, por eso sin esperar Vive la vida como si no pudieras más Pero recuerda que entre nosotros Habita el bien y el mal Escápate intensamente, literalmente Intenta no escondiviar cada asunto ocurrido Reflexiona y te darás cuenta que no todo está perdido Por eso la vida sigue por minuto Y yo estoy intranquilo Trayendo algo verde y haciendo un poco de ruido Como ves, corazón negro a sangre fría Solo quería decirlo Sí, solo quería decirlo Es el mes Vivido en ocasiones, diversas situaciones Robos en la ciudad, son falsas sensaciones A puntas de fierro, una serie de guerrilleros En el barrio pandilleros como perros falderos Muchos se creen Dios por venir de antes La vieja y la nueva, esto está que arde No se dan cuenta que se trata de artes Aunque sean salvajes, siempre listos para el combate Esto es lo que me gusta, este ritmo es lo que me gusta Trepealo, chequealo, esto es cosa nostra Una oportunidad, no todo lo que parece Escucha mis canciones y vas a conocerme Me activo yo mismo en autocontrol En muchas ocasiones me ponen destrucción Visión del inframundo, igual que al vagabundo Letras del más allá, hace tiempo difundo Arsenal de rimas, libero tensión Una descarga muy grave, intensa relajación Lo tomo todo, como un circuito humano Hoy pienso dos veces, a quien llamo hermano Con fuerza y trabajo, ese es mi emblema Siempre solo es lo mío, de cualquier manera Escuche con cortesía, son líricas de mi vida Son líricas malignas, clasifico a sangre fría Lírico externo, al tumbarte a ti sin freno Magia en tus oídos, y suelto mi veneno Soy de clase media, y me quedo callado Para que andan divulgando, a gente engañando La vida es no igual, pero hay que seguirla Te ponen barreras, hay que interrumpirlas El tiempo es muy corto, los problemas se estiran Como mis bolsillos, que terminan en ruinas Tu vida termina en ruinas Si te cruzas en nuestras vidas Basta ya de mentiras, hipocresías y envidias Está a la vuelta de la esquina Basta de todo eso Venimos a dar un progreso Hablar en positivo Andar siempre con Y a fin Vas a Tu sigue tu día Va 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 Gracias.